Música Se encuentren bien Vamos a saludar también a todas las personas que nos siguen acá en el oriente del estado de Michoacán Agradecemos que nos estén dando el favor de su atención a todos nuestros paisanos aquí en México En el oro estado de México Felicidades, gracias por su preferencia A Tlacujagua, Venta de Bravo, a Contepec, a Angangueo, a Ocampo, El Paso, Marabatío, Apolo, Sengio, Irimbo, San Lorenzo, Zincingareo, Zitácuaro, La Heroica A Jungapeo, Tuxpan y Ciudad de Hidalgo Esto por lo que se refiere a Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 32 Maxi Cable Canal 32 con Valle de Bravo, Jungapeo y Tuxpan Estamos en el resto del oriente del estado a través de Telecable Canal 44 Pero si usted no tiene nuestro sistema de Telecable Si algún ser querido o familiar no tiene el mismo sistema de Telecable que usted que nos está viendo en televisión Coméntele que pueden ingresar con www.tvmonarca.com No solo en el oriente sino también en cualquier parte del mundo Teniendo su televisor internet Ingrese www.tvmonarca.com Ahí estamos transmitiendo las 24 horas del día en alta definición En los Estados Unidos Las personas que nos siguen También muchas gracias Y lo pueden hacer por este medio O bien por Vimeo Livestream Vimeo Livestream Y vamos a estar en vivo No diferido en Youtube Ya también en vivo En Youtube TV Monarca Aunque ahí tenemos también nuestro canal Pero ahí salen las imágenes diferidas en una hora Bien, vamos Estamos en todas estas otras plataformas Y ahí están nuestros teléfonos a sus órdenes Hoy Hoy estamos El día 3 Celebran su anomástico Florencio Salvador Daniel Sirino Primo Teógenes Atanasio Sócimo Anastasio Enoch Enoch Genoveva Tenemos también Bueno Este son los El Santoral Vamos a ver si tenemos Los cumpleaños de este día Con gusto Para los que nos siguen en las redes sociales Felicidades a Tarsi Tarsila Arizmendi Quien es Allí También Está Dando Un servicio A la comunidad En el registro civil De Ciudad de Hidalgo Felicidades Tarsi A Nora López Felicidades A Perla Sánchez También felicidades Cumpliendo años Chavita Tello Baltazar Jiménez Iskra Tapia Y Juan Correa Felicidades Están cumpliendo años Vamos a irnos Con la voz de Michoacán Exportaciones del Estado Crece 9.4% Buena noticia La entidad tuvo un alza En valor al corte Del tercer trimestre del 2022 El agro principal sector de envíos 5.532 millones de dólares Valor de exportación de Michoacán Al cierre del tercer trimestre de 2022 Histórico Primera presidenta De la Suprema Corte de Justicia de la Nación La ministra Piña Hernández Rindió protesta Como presidente De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ocupa el cargo de Arturo Saldívar Esperemos que sea una mujer valiente e independiente Tiene el poder Como el segundo poder en México Son tres poderes El ejecutivo Presidente de la República El de la Suprema Corte de Justicia Con los ministros de la Corte Y el otro poder Que no pueden estar Al servicio de ningún otro Son independientes Son independientes Lo único que los hace Nada más están subordinados a la Constitución No al presidente de la República en turno Ni a los legisladores en turno Están subordinados a la Constitución Una mujer muy inteligente Y creemos que va a tener más independencia Que con el anterior presidente Con todo respeto El magistrado Saldívar Creemos que las mujeres son en este sentido Las mujeres preparadas Como esta ministra Piña Hernández Creo que es una garantía Esperemos que no nos defraude Por supuesto Pero de entrada ha sido Una gran trayectoria De esta ministra Es un hecho sin precedentes En la historia de México Y bueno Pues ahí la tienen Qué bueno No hay mal que por bien o venga Con todos estos incidentes De la otra magistrada Que a todas luces Pues quedó allí Ya Esa manchita Y esperemos que Vaya al fondo del asunto Tanto para que la accioneren Si fue Este Si se levantó algún falso En contra de ella Como para que la castiguen Si no fue así Inicia el funeral de Pelé En Brasil Ayer Se disparan casos de influenza En el estado Alerta SSA Vemos las farmacias Que tienen allí Que es malo Que tengan Este Consultorios Adosados Estaba prohibido No sé por qué se permita Está bien Que cobre muy barato Pero pues Ahí se desquitan Con La venta de la medicina Muchos En muchos casos Pero Por No cuidarnos bien De las Corrientes heladas Que hoy ha habido Más que otros años Hoy Todos Estamos padeciendo De catarros Aún con la vacuna ¿Eh? Hamlin En estado crítico A autoridades De la NFL Confirmaron Que El estado Del Jugador Del Bills Es crítico Luego de Colapsar En el campo Tras Una Tacleada Que no se ve Muy aparatosa Según Estuvimos viendo Hemos visto Tacleadas Aparatosísimas Golpes Fuertes Ayer no se vio Muy aparatosa Allí El problema Es que haya sido En un momento En que aflojó El cuerpo Y El último Este Encuentro Con el Contrario Pues Le ha de haber roto Alguna Parte De la columna Vertebral Que es Sumamente Grave Y delicado Que puede Conaccionar La muerte ¿No? De un solo De un momento A otro Esperemos que Que no Suceda Eso La voz De Michoacán Trae toda La información Para ustedes Crece Protesta Por limpiar Chichen Itza Un muerto Y un herido En un ataque A tiros En Zamora Sigue Los problemas En esta parte Del estado Se había estado Reduciendo Ahí Es Es El problema De Violencia Bueno Servicios Aéreos En Michoacán Hicieron 200 Traslados De la Secretaría De Seguridad Pública Tenemos Reportan Choques De dos autos En la Madero Fíjense Allá En Morelia Un bocho Impacta A camioneta Pues si Los accidentes De tránsito Ejecutan Al pelón En Zamora Agresión Armada Deja Dos muertos En Zamora Ah Que cosas Bueno Por fin Habrá un gran Mercado En Pascuaro Porque Que barbaridad Están Iban a perder Reconocimiento Del Pueblo Mágico Y de De la Unesco Por la invasión De calles Por puestos En Pascuaro Hasta que Se decidieron A reordenar No se trata De impedir Sino de ordenar No Nadie puede impedir El libre trabajo Nada más Que si deben ser En orden Y eso es lo que Muchos Presidentes Y autoridades Municipales Lo entienden mal O lo manejan mal Pues hay ingresos Ahí que Son muy buenos Pero Habrá también ya Auditorías Por parte de La Auditoría Superior Ver los ingresos Por mercados Ojalá Que se Pueda hacer Con Acuciosidad En todos Los municipios Crecen Exportaciones Dato Del Inegi Muestran Que el valor Del comercio Al exterior De Michoacán Totalizó 5 mil 532 millones Un 9.4 Con respecto Al periodo Del año Anterior Pero el aguacate Pues es uno De los más Representativos Afirme Compró El dólar Ayer A 18.50 Lo pagó A usted Y se lo vende A 19.90 Banco Azteca Le paga A usted Ciudadano A 18.70 El dólar Y se lo vende A 19.49 En promedio Banorte Ayer lo compró A 18.35 Y se lo venden A usted A A 19.75 La bolsa mexicana Subió 1.09 Por ciento Los CETES Pagan 10.10 Por ciento Al año Norma Piña Es la primera Ministra En la presidencia De la Suprema Corte de Justicia De la Nación Bien Pues vamos a ver Cómo está En el aeropuerto El dólar Para Que usted Se dé una idea Hoy Cómo está Compra los Reyes Magos A Contrarreloj Crece Exportación En 9.4 Por ciento Ya lo habíamos dicho Un saludo A José Luis Tapia Que siempre nos sigue José Luis Gracias Gracias A José Luis Tapia Gracias Por ser Un Seguidor De Mucho tiempo Le agradecemos Crece Exportaciones Exigen La búsqueda De jóvenes Desaparecidos Piden Que se agilicen Acciones Refuerzan Seguridad Ciudad Juárez Bueno Vamos a ver Miles de Files Dan El adiós A Benedicto 16 Piden Reconstruir A Brasil Pues sí Se reconstruyen Cada gobierno Si es de izquierda Le da una madrina Al país Si es de derecha Le da otra madrina Y cada Que entra Un nuevo presidente Reconstruir Empezar de cero Sobre todo En Latinoamérica Oran Por Damar Damar Hamlin Está en estado crítico Luego de la Dramática lesión Que sufrió En el partido De los Bills Contra Bengalíes El jugador Recibió De inmediato Atención médica Y fue trasladado A un hospital Bueno En Fútbol Hoy Liga de España Casereño Contra Real Madrid A las 2 de la tarde En la Liga Premier Arsenal Contra Newcastle Everton Brighton A las 13.45 Igualmente Leiser Contra Fulham Y Manchester Unite A las 14 horas Contra Bournemouth Lloran Al Rey Pelé Todo esto En deportes No tiene que comprar Otro Periódico La Voz de Michoacán Trae Una sección especial De deportes Bueno Vamos A irnos Con La sección De Estamos Viendo aquí Este Permítanme Una actualización Que es lo que Tenemos Para ver Lo de último minuto De este Jugador de fútbol Americano Tenemos que No sea Malas noticias Sino buenas En estado crítico Dice Estado hospitalizado Esto en En la farándula Jeremy Renner Grave Pero estable Tras resultar Lesionado En una incidente Con una Con un Quitanieves En Nevada El actor De Marvel Está hospitalizado En condición Crítica Pero estable Bueno Le deseamos Recuperación Lanza tema Un estreno Yadira Yadira Y el Zoológico Arranca el año Con una pieza Muy rítmica Y lanza la canción No tardes Habla sobre Encontrar el amor Verdadero Le darán un globo A la trayectoria A Eddie Morpy Recibirá un premio Honorífico Por su legado En el cine Después de la cachetada Que le dio A un colega suyo En el Oscar Hace dos años Parece Pues ya Este comediante Regresa Con un Globo Honorífico El actor Interpretó Papeles Icónicos En películas Que sacaron Carcajadas A los fanáticos Del cine Muere Anita Pointer Tenía 74 años De edad Ella formó Un grupo de música Pop Junto a sus Cuatro hermanas Anita Pointer Una de las Cuatro hermanas Cantantes Que obtuvieron Éxito en música Pop Y la aclamación De la crítica Con un grupo De Pointer Muere una de ellas Yadira Estrena Tema Critican Angélica Rivera Bueno Pues que Porque se cambió La cara Pues que Cada quien Si es con su dinero ¿No? Por supuesto Que Pues cada quien Tiene sus cosas Unos Nos gustaría Seguir siendo Feo Siempre ¿No? Y además ¿Cuándo Vamos a tener La lana Para Pagar Una Para que lo hagan A uno Como Tarzán Este A ver Vamos a ver Si aquí están Estas Pointers Ya Seres Queridos Esta Gravi Habitante Junto con sus Hermanas De adelante De adelante Lo Tonight We're gonna Make it happen Tonight We'll put All other Things aside Give in this Time And show Me some Ofrexion We're going For those Pleasures In the night ¡Suscríbete al canal! 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 Y Lula da Silva, si bien es de izquierda, sabe convivir con la iniciativa privada, con la industria, con la empresa privada, pero por supuesto da garantías para que los que menos tienen puedan emerger, que es lo más importante, y es con educación, calidad en la educación. Por eso en México siempre nos han dado mala calidad en la educación, para tenernos ahí sobajados. Hay que educar muy bien a nuestros hijos para que no los sobajen. Cuesta, claro, sacrificios, claro, darle valores humanos a nuestros hijos, claro. Bueno, vamos a otra información. Maduro dice que Venezuela está totalmente preparada para retomar relaciones con Estados Unidos, o sea que ya se arreglaron con los grandes capitales para seguir saqueando a Venezuela, aparentando un gobierno de izquierda. Familias de reos en cárceles de México esperan noticias de sus seres queridos. Bueno, en el caso de Ciudad Juárez. Para ver hasta dónde está la corrupción en nuestro país. Una corrupción tremenda. No vemos para cuándo se componga esto. Bueno, en otra información, esta nota es de México, pero a nivel internacional nos pone del asco. Brasileños hicieron fila toda la noche para rendir homenaje a Pelé. Aumentan balaceras y muertos en ataque contra cárcel mexicana. Es nota internacional. Pekín juzga inaceptables las pruebas COVID para los viajeros procedentes de China. No, pues, ¿cómo no? Si donde la vergüenza habían de tener, se comprobó que donde se regó el COVID a nivel mundial es China, y ahora se ponen delicados porque les hacen pruebas. Tenemos que hacer pruebas en México. Toda esa gente que llega a Chinos, a Lázaro Cárdenas, el puerto de Lázaro Cárdenas, tienen que hacerles pruebas si está infestada China de COVID. Ya faltaba más que no nos protegiéramos. Aún protegiéndonos, en tres días, en un día puede llegar con la nueva cepa de COVID de cualquier parte del mundo. Y se puede hacer a propósito también. El presidente Lula se despidió de Pelé esta mañana. A ver, vamos a ver. Que era un fanático de Pelé. Lula. No le caía muy bien a Bolsonaro. Dice, yo mejor me voy a Estados Unidos. Otra información, esta viene de, a nivel nacional, del Excelsior, el Diario de la Vida Nacional y la Voz de Michoacán. Bueno, esta mañana, hoy estarán ya sepultando a Pelé allá en Brasil. Y usted, que ya, está bien, ¿no? Yo siempre lo he dicho, hay que ser previsores. Llegan de vacaciones, pues hay que ver cómo, qué le vamos a hacer o cómo vamos a programar las próximas vacaciones. Está bien. Eso es previsión. Por ejemplo, es el caso de, de la Semana Santa. Así es que ya vaya surciendo el, el traje de baño. Ya sea, reducirlo si va a adelgazar o ampliarlo si, 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 si engordó mucho ahora en, en las fiestas de fin de año. Bueno, ya terminaron. No queda más que volver a cumplir con las obligaciones laborales y estudiantiles. Eso no significa que no se pueda ir planeando salidas del próximo periodo de azueto a la playa. Porque a la playa, que se vengan acá los bosques. Ya estuvo bueno, ¿no? De la playa. Véngase a acampar. El clima debe de estar mejor para entonces. A ponerse en contacto con la naturaleza. Y qué mejor que el oriente michoacano. Aguas termales. Bosques. Bueno, la Semana Santa es una época en la que los mexicanos aprovechan para vacacionar en distintos playas. Como Acapulco, Veracruz, Cancún, Puerto Vallarta, Estapa. La celebración religiosa es una época en la que los mexicanos aprovechan para vacacionar en destinos de playa. Se dice aquí. Pero hay muchas poblaciones al interior del país que ofrecen muchos atractivos. Se lo recomendamos. Y Michoacán es uno de los primeros. De acuerdo con el calendario litúrgico, la celebración religiosa iniciada el domingo 2 de abril, en el domingo de Ramos, será el 2 de abril, domingo de Ramos, día en el que se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. También es la puerta de entrada en la que los cristianos se preparan para entrar en la Semana Santa y, por tanto, para dirigirse a la Pascua. Jueves Santo se celebrará el 6 de abril. 6 de abril es cuando ya se dan, cuando menos esos dos días, ¿no? De vacaciones, 6 de abril y el viernes Santo 7. El sábado de gloria, que todavía es sábado santo, le dicen sábado de gloria, sábado santo, el 8 de abril y el domingo de resurrección será el 9 de abril. Para que hagan ustedes sus cálculos, aunque no es un día oficial, muchos mexicanos tienen descanso esa semana. Cuando menos del jueves, 6 hasta el domingo 9. Los estudiantes de nivel básico tendrán dos semanas de vacaciones, las cuales inician el lunes 3 de abril y concluyen el viernes 14 de abril. Así es que por eso se aprovecha esa semana mayor, también para salir con la familia. Lunes 3 de abril comienzan las vacaciones para los estudiantes y concluyen el viernes 14 de abril, aunque entran a clases el día 17, 17, de acuerdo al calendario de la SEP. ¿Cuándo es el miércoles de ceniza? Bueno, el miércoles de ceniza, que es cuando inicia la cuaresma para los católicos. Ustedes saben que siempre es 47 días antes de la Pascua, 46 días antes de la Pascua y un día después del martes de carnaval. Por lo tanto, el miércoles de ceniza caerá el 22 de febrero. Va a estar ahora muy cerca del principio de año. Se va recorriendo cada año una semana hacia adelante, hasta dos o tres semanas y después regresa. El 22 de febrero será miércoles de ceniza, el martes de carnaval, día 21. Este día da comienzo un periodo de penitencia en el que predomina el tiempo de oración y de ayuno. Y es la imposición de la ceniza. Así es que, pues ahí tienen para que usted vaya tomando previdencias. Hay que planear siempre. Siempre la planeación es muy buena. Bueno, pues ya hicieron su cartita que le van a pedir a los Santos Reyes. ¿Cómo se portaron? Aquí en México llegan los Santos Reyes. La ministra Norma Piña siempre ha votado en contra de nuestras iniciativas, dice López Obrador. Ahí está. ¿Para qué mete? Señor presidente, hombre, necesitamos que sea usted el ejemplo de unidad en el país. Unidad en el país, sobre todo de tolerancia, respeto a los que disienten. No podemos imponer nuestras doctrinas e ideologías y menos un presidente de la república. Él ya es presidente de todos los mexicanos. Luego, luego la jiribilla. Y se ve como que, esperemos que no sea rencor o algún problema de resentimiento, que todavía a estas alturas, ya logrando ser un mandatario, tenga a nuestro presidente ya. Bueno, vamos a leer esa nota. Esto se dio hoy, esta expresión, la tenemos del Excélsior y la voz de Michoacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como histórica la elección de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convirtiéndose en la primer mujer en desempeñar dicho cargo y destacó que hay autonomía en el máximo tribunal, ya que ella siempre ha votado en contra de sus iniciativas. Además, me pareció bien, destacó el hecho histórico, dice, destacó el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 1825, dos siglos casi, y eso es muy importante, indicó, agregó que hay autonomía en la corte y ella quedó en evidencia con la elección del relevo del ministro Arturo Saldívar al señalar que la hora ministra presidenta ha ido en contra de las iniciativas que han impulsado. Siempre he votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido, siempre ha votado. Nadie puede decir que hay subordinación en los poderes al Ejecutivo, puntualizó. El mandatario insistió en que urge una reforma al Poder Judicial ya que impera la corrupción, por lo que dijo que tras las elecciones de la nueva presidenta de la Corte de manera independiente, autónoma, se lleve a cabo. La ministra Norma Piña fue elegida como presidenta de la Corte luego de tres rondas de votación. Tras su elección agradeció a sus compañeros por su voto. Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, dice, represento también a las mujeres a nuestro nombre. Bueno, pues ahí tienen, no se quedó callado y sigue acusando de corrupción. Yo no sé si la Fiscalía del país, la Fiscalía General de la República, pueda el presidente ir y hacer alguna denuncia para que se investigue a estos corruptos del Poder Judicial, ¿no? Porque ese es otro problema. Ahí tiene razón el presidente, ¿no? Pero se supone que debe de haber diplomacia. Eso es lo que... No quiere decir que la diplomacia sea también permitir la corrupción, sino que se investigue. Efectivamente, el gran problema, lo hemos dicho aquí, empieza en las agencias del Ministerio Público y en los juzgados de primera instancia. Ahí está la raíz de toda la corrupción en el país. Y no se ha hecho nada. Ahí nace toda la... Analícenlo bien. Ahí nace toda la corrupción, porque desde ese primer momento no se aplica la ley. La ley es para el que más tiene. O para el que tiene más influencias. Y eso no se ha tocado aún ni en este sexenio. Por supuesto, el hecho de que critiquemos eso ahora del actual gobierno no quiere decir que estemos de acuerdo con los gobiernos anteriores, que fueron unos pillines y corruptos, que han destrozado casi a México. Pero no estamos viendo, pues, más eficiencia para reducir la corrupción en todos los ámbitos en los que estamos en la iniciativa privada, en los que están en el gobierno. Bueno, pues qué buena noticia. Una mujer sensata. Es una mujer que, si bien es aliada de las mujeres, es obvio, ella como mujer, pero tampoco es de unas expresiones extremistas que rayan a veces en la violencia con el movimiento femenino, ¿no? Y que a veces en lugar de solucionar la violencia la acrecentan. Por eso la ecuanimidad debe estar de todos lados. Vamos a ver qué otros comentarios hizo hoy el presidente en la mañanera. Durante la mañanera, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montier, reportó que a partir de este miércoles 4 de enero comenzará a dispersarse los fondos de las pensiones a personas de la tercera edad. Muy buena noticia. Siempre hay que ayudar a las personas de la tercera edad. Espero que ya no haya tanta violencia con los ancianitos varones, que son los que mueren más por violencia que las mujeres. Y eso nadie dice nada. Bueno, la entrega de los recursos se llevará a cabo por orden alfabético de acuerdo a la primera letra del primer apellido de los beneficiarios con el propósito de que las sucursales bancarias privadas y del bienestar no se saturen. Bueno, Montiel Reyes aclaró que desde este mes de enero 11.056.534 personas mayores de 65 años recibirán el apoyo por lo que la inversión social que se dedicará a este sector de la población ascenderá a 339.341.000 millones de pesos. Montiel destacó que hay un aumento a 4.800 pesos bimestrales. Cada dos meses en este año recibiremos 4.800 pesos. Utilicémoslos bien. Y los adultos mayores pueden hacer alguna denuncia si les es quitado su dinero por los hijos o por los nietos o por cualquier otra persona. No duden en acudir a el DIF municipal principalmente a hacer estas denuncias. Pobres ancianos les quitan el dinero y los tienen allí arrumbados. La vida siempre cobra. El que maltrata a un anciano quizás no llegue ni siquiera a anciano pero si llega a llegar lo va a pagar el karma lo que usted como usted quiera ver la vida pero en esta vida todo se paga. Como bebés te verás. Durante la mañanera de este lunes desde Palacio Nacional el presidente presentó un video sobre los avances hasta el momento del Tren Maya y presa de Santa María Baloarte en Sinaloa. El presidente indicó que durante su regreso a la Ciudad de México una persona lo increpó por el tema del INE bueno dice él ve con mucho optimismo nos va a ir bien vamos a seguir mejorando las condiciones de vida de los mexicanos además de garantizar la tranquilidad eso es lo que queremos señor presidente que nos garantice la tranquilidad y la seguridad a nuestras personas y a nuestras cosas no le pedimos más pues lo otro sería la salud que hubiera medicamentos para los enfermos seguridad salud y educación de calidad con esas tres cosas México sería otro señor presidente no queremos más los mexicanos sabemos trabajar lo hemos demostrado somos desordenados pero no somos flojos bueno vamos a un corte y regresamos con AroSano fomentamos la producción de alimentos saludables brindamos capacitación para la fabricación de fertilizante orgánico lo que trae grandes beneficios como la reducción de los costos de producción mayores ganancias para los campesinos restauración de suelos y disminución de contaminación ambiental Michoacán honestidad y trabajo vive el Michoacán navideño 2022 ven y disfruta de la villa navideña en el centro de convenciones de Morelia diviértete en los juegos mecánicos pista y tobogán de hielo contágiate del espíritu de la navidad con el nacimiento artesanal el árbol monumental y mucho más te esperamos con tu familia y amigos del 16 de diciembre al 8 de enero entrada gratuita no te lo puedes perder Michoacán honestidad y trabajo final de nimicai 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para un día increíble, lleno de aventuras con tu familia y amigos, visita el Parque Rancho Viejo en Los Azufres. Contamos con albercas, jacuzzi y chapoteaderos con aguas termales. Además de cuarto de vapor, cuarto de masaje, cabañas, zona de camping y tirolesa. Reserva al 786-1049-102. Michoacán, honestidad y trabajo. Para un día increíble, lleno de aventuras con tu familia y amigos, visita el Parque Rancho Viejo en Los Azufres. Contamos con albercas, jacuzzi y chapoteaderos con aguas termales. Además de cuarto de vapor, cuarto de masaje, cabañas, zona de camping y tirolesa. Reserva al 786-1049-102. Michoacán, honestidad y trabajo. Con 42 años de experiencia, la Universidad Vasco de Quiroga se fortalece y expande sus horizontes en otros lugares de México y los Estados Unidos. Tenemos preparatoria, licenciaturas y programas de maestría presenciales y en línea para que no dejes de prepararte y ampliar tus conocimientos. Visítanos en nuestra unidad de Ciudad Hidalgo o en el Quiroga College de Chicago para nuestros paisanos en los Estados Unidos. Conoce nuestros programas de intercambio internacional y de becas, así como nuestras instalaciones, cláusulo de profesores y el prestigio que nos dan estos 42 años de vida. Bien, pues ya está con nosotros, César, buenos días, feliz año. César, ¿cómo te fue de fiestas? Nuestro corresponsal en Morelia y la agencia Kaiser. Buenos días, me da un gusto saludarte, feliz año, mucha salud, mucho éxito. Me da un gusto muy bien, me da un gusto muy bien, esperamos que tú te lo hayas pasado también de lo mejor. Y nuestros amables televidentes, con gusto les saludamos como siempre la agencia Kaiser Informativo y les comentamos que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez de Adoya, anunció cambios en su gabinete, un cambio más. Ahora, resulta que Rogelio Zaraxúa Sánchez es ahora el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, queda en lugar de José Zabala en Olasco, quien ahora se incorpora al gabinete operativo del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez de Adoya, quien por otro lado anunció que en este proyecto de presupuesto 2022-2023, cuando aparezca el concepto FONE, es decir, Fondo Nacional de Educación, así como el concepto U0N, quiere decir que ya está la federalización de la nómina educativa en esta misma línea, pero en otro reglón señaló que también el pago para los trabajadores de la educación en todo el 2023 ya está garantizado, por lo que dijo no hay motivo para que haya manifestaciones de los trabajadores de la educación, aunque también dijo que todo el mundo tiene derecho a la manifestación. En ese mismo marco, junto con el secretario de Educación, Gabriela Molina, de CIDE, señaló que el día de ayer, desde el 1 de enero hasta el 6 de enero, estará el taller intensivo de actualización con respecto a la nueva escuela mexicana, la cual, pues entre otras cosas, señala la inclusión y la diversidad, asimismo la cuestión del carácter científico-técnico y la explicación de los alumnos, de su entorno, de las personas y de las cosas entre los caminos a seguir en esta nueva escuela mexicana. Y en otro reglón también comentarles que hace unos momentos la Secretaría de Seguridad Pública anunció que fue arrojada una granada de fragmentación en la colonia Bosques de Camalinas, en la calle Sansón Flores, donde está ubicada la Comisión Estatal de Agua Pintoica, que esta granada de fragmentación afortunadamente no logró explotar, estaba envuelta en una cinta canela y, de acuerdo a versiones extroficiales, está arrojada por un sujeto vestido de negro y, en estos momentos, el ejército está revisando dicho artefacto y el personal que no se le está permitiendo ingresar hasta nuevos avisos. Cabe señalar que les causó mucho miedo alrededor de este punto aquí en la capital michocana. ¿En dónde, César? En la Comisión Estatal de Aguas y Cuencas del Estado de Michoacán. Híjole, la presión y extorsión están todos los lados, ¿no? Pues sí, así es lamentablemente, Eduardo. Y siguiendo con la información, comentarles que los diputados federales del Partido de Acción Nacional han lamentado la postura de los diputados federales de Morena, ya que dicen que se han convertido en la calle Cibujones y han convertido su reacción parlamentaria en una fritería de partes, ya que todas las iniciativas y las respuestas del presidente Hernández López Obrador, pues de manera inmediata, las apoya y las aprueban. Así que, a pesar de que desaprobaron la reforma electoral, esta no lo va a pasar. Ahora, señalan ellos y afirman que el presidente López Obrador trató de apoderarse del Instituto Nacional Electoral a través de este intento de reforma electoral. Proporcionadamente no pasó, pero sí pasó el plan B, que reiteraron los diputados de Morena, sin leerlo siquiera, pues lo aprobaron de manera inmediata. Y también, así lo dijeron a través de Armando Tejeda, y que en el mes de febrero se nombrará el presidente o la presidenta del Instituto Nacional Electoral, pero ya han formado un gran bloque para que el presidente de la República, que tanto ha intentado imponer, ya todo de manera inconstitutiva y democrática, tentando contra los derechos de los mexicanos, sin lugar a dudas intentará imponer a alguien que esté identificado con su ideología y con su grupo en el Instituto Nacional Electoral, que reitero, será nombrado el mes de febrero. Vamos a escuchar lo que dijo Armando Tejeda, y que está el presidente federal del Partido Nacional al respecto. Armando Tejeda, Armando Tejeda, Armando Tejeda, A ver Este, tenemos problemas Con el audio Si no, no se oye muy bien Este, hay que Retirarlo un poco más del teléfono Pero concrétanos Algunas cosas si las captamos Si, si, señala que pues Seguramente ya estamos dando señal El presidente de la república que trata De hacer alguna jugarreta Para que el titular La titular o el titular del Proceder Electoral que será Pues elegido el próximo Maestro, tratará Una vez más de apoderarse de línea Poniendo o intentando poner Alguien que sea titular Que esté identificado con él Y en otra línea también Hace información también comentarles Que pues hasta acá se comenta O se está hablando Sobre el nombramiento Y la designación De la nueva titular De la Suprema Corte De Justicia De la nación Que quedó en manos De Norma Lucía Piña Hernández Concedió a favor y dijo En contra Sí, pero acabe señalar Que anteriormente Dio esta elección Y claro, ya no tiene nada que ver Pero por lo anterior Tiene como antecedente La polémica de que Yasmín Esquivel Mosa Tiene también por lo parte De la Suprema Corte de Justicia Yasmín Esquivel Mosa Resulta que está en capilla Porque se ha descubierto O se está discutiendo De que la tesis de su titulación Pues fue presentada Con la plagio Y pues está todavía en análisis De la Universidad Nacional Autónoma de México ¿Qué es lo que se va a hacer Por respecto a este Supuesta plagio De la ministra Yasmín Esquivel Mosa Quien se suma A otro asunto Relacionado a ella Resulta que Su pareja O su esposo José María Río Quien es ingeniero civil Pues resulta que Ha salido a la república Y es el constructor De la República Internacional Felipe Ángeles Y que lo construyó Y que haya Sido O tenga los conocimientos De ingeniería Civil en aeronáutica Y pues fue el autor De la República Internacional Y además Se ha dado a conocer Que tiene contratos Con el ejército mexicano Con las compañías De la defensa nacional Y que pues Yasmín Esquivel Mosa Pues es intrusora Pues del militarismo En México En el árbol Esquivel Mosa Es la que le acusan De plagio ¿No? Sí De plagio Híjole Un plagio De un título De la Universidad De Ciudad Autónoma De México Y pues está En análisis Todavía Qué barbaridad De ser cierto esto Imagínese Cómo queda El gobierno federal Que es precursor Pues de No más corrupción En el país De la mentira De la mentira De uno de los municipios De la 4 Que es un mentir Y pues Esta ministra También hay que recordar Que es una propuesta El presidente De la república El presidente de la república Y él le propuso Incluso le estaba impulsando Para que fuera la presidenta De la supera Corte de justicia De la nación La cuestión es que Si resulta que es Un plagio Pues Bien sabe Que procederá Si se verá Como ministra No puede ser El ministro Alguien que No está titulado No sé si No ha revisado Y Si usted De su lado Pues se puede ser El ministro De la segunda Porta de justicia De la necesidad De la humanidad Sí va a haber Muchas presiones Muy duras Muy duras Tienen ahí En este ámbito Tremendo para ellos Por otro lado El Zarazúa No es hijo De otro Ingeniero Zarazúa Que estuvo también En esta En estas áreas En años pasados No, pero más bien Lo que estoy Tratando de investigar Es solamente Que ya fue presentado De manera muy Inventa Que déjame decirte Que cuando lo presentaron Hice un gesto Así como Diciendo Ay caray O sea Como diciendo Estoy en Obras públicas Pero pues De buen cargo Me están Encomendando Y decirte Que más bien Estoy investigando Si es E Hijo de Rogelio Zarazúa Que fue Que fue Director De la policía Hace ya Algunos Años Y que lamentablemente Pues fue Asesinado Hace ya Algún tiempo Que también se llamaba Rogelio Zarazúa Ajá Pero tiene una buena línea De Estuve examinando De servicio público Y está joven Se ve serio Esperemos que responda Porque Realmente Estamos viendo Que Hoy nos llega La noticia Donde ya El presidente Ayer El gobernador Ramírez Bedoya Pues ha asegurado Que no habrá Retraso En el pago Para todos Los servidores públicos Se pagará Puntualmente Hace 2023 Esas noticias No las conocemos Desde hace muchos años Pues sí Es lo que Es lo que está Asegurando El gobernador Pero también Lo que está en duda Es que Pues son Hay obras Multianuales Se habla Se habla De la construcción De un metrobús Que pues Nadie se explica Cómo va a meter Un metrobús Hay que recordar Que un metrobús Mide Que será 8 o 10 metros Y Uno de los pasos Que tendrá Será La calle San Francisco Estar por Virre de Mendoza La verdad Es que No 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 se Imagina Uno Cómo va a hacer Ese metrobús Y Será Un doble piso Porque las calles Pues De acuerdo a las medidas De acuerdo a que Tiene que Renewar un metrobús Pues no 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 hay mucho espacio Nada Te acuerdas Te acuerdas Que eso Lo dije yo Desde hace Cuando lo presentaron Si Allí Bueno Yo pienso Que debe de ser Por avenidas Laterales Pues ni por las laterales Si No hay No hay No hay Es un Laberinto Si Hay que recordar Que originalmente Nos hubieran hecho Para carruajes Y no Se acerieron bastante De hecho Durante el gobierno De Alfonso Y de Raúl Morón Se redujeron Hay que Hay que recordar Que era un tema Que también tocábamos De que se habían ampliado Las calles Y digo Las banquetas Y se habían reducido Las calles Y pues Estas siguen así En la fe Históricos ¿Verdad? Si Si Realmente Pues no Yo tampoco Tengo idea De las dimensiones De ese metrobús Y como pudieran Accesar Ojalá no Al centro histórico Si Así es Y fíjate que En En otro Reglón Están copiando Eso de las Obras multianuales Ideas de los Gobiernos Neoliberales Como Con acaso El mismo gobernador Lo ha dicho Que tomaron Como ejemplo Los gobiernos De Guanajuato De Balaxtamaca Que pasa California Y Querétaro Que hicieron Obras multianuales Por ejemplo Decirte que El segundo Periférico Que empieza a construir El gobierno De Michoacán Está Proyectado Para 12 Y 18 meses ¿Para cuánto? Es esa obra Son varias obras Y pues Se dice que De acuerdo A la nueva ley Que Acaban de implementar Los diputados No se debe De heredar Ninguna obra Inclusa A la próxima Administración de gobierno Tanto en los municipios Como en el Estado Bueno Lo que no se debe De heredar Es la deuda Pero si Los avances De obra Pues si Es imposible Que se hagan En tan corto tiempo Es un proyecto Más bien Qué bueno Que sea César Que haya Esos proyectos De mediano Y largo plazo Porque Con participación Decir El diputado De la reforma De la ley De obra Pública Está contemplado Justamente Eso Tanto para Municipios Como para El Estado No heredar Obras inconclusas De verdad Esa es una De la reforma Que le hicieron A la ley De obra Pública Y aquí estoy Repasando mis apuntes Donde Hugo Anaya Que es el diputado De la Constitución Nacional Señala Esta parte De la De la reforma A la ley De obra Pública Pero aquí Cómo avanzan Si es una obra Que se lleva Dos tantos De la inversión Total De un año Vamos a suponer Entonces Se va a llevar Este El presupuesto De 12 años Mínimo Es que es una obra Una magna obra Que no puede Hacerse En un solo sexenio Imagínate No avanzaríamos Ajá Sí, fíjate Por ejemplo Aquí estaba leyendo Lo que Comentaba con el Diputado Hugo Anaya En el que Precisamente Estos recursos Multianuales Son para cubrir El total De la conclusión De las obras Que ya están Determinadas Por el Congreso De la Unión De Dardo Dice El recurso Por algo Dice No se puede No se va A concluir O no se va a utilizar El recurso Con algo Que no se puede O algo Que no se puede Llamar Candados Pero dice Que si explica La nueva reforma A la ley De obra pública Que no se pueden Heredar obras Inconclusas Al siguiente gobierno Tanto municipales Como estatales Aquí lo que nos Comenta El deudador Está mal Porque Está mal Desde mi Perspectiva Lo que no se puede Es Heredar Deudas Pero las obras Hay cosas Que se pueden Iniciar Señor Hoy Se rompió Un Paso A desnivel A Medio año De terminar O a un mes De terminar El sexenio Pues tiene que Invertirle Lo que se pueda Para empezar A trabajar En esa obra Y no Por supuesto No dejar Deuda Deuda No la obra Es correcto Tanto ley Digo Tanto recursos Como la obra Sí Bueno A ver Ahí hay que Verle Cómo está eso Porque Pues sí Hay obras Que se llevan Oye Está el tren Este De Toluca México Que hay una corrupción Tremenda Ahí de por medio Ese es el problema Y se dejan Deudas Chutan La lata Para el próximo Gobierno Y ahorita Pues Ya ves Cuando entró López Obrador Despotricó Sobre ese tren Incluso hasta que Se iba a dejar De hacer Y no sé qué Que hubo corrupción De todo Y hoy Son cuatro años Ya lo chutaron Ahora para Fin del año De este año Cuando habían dicho Que iba a terminarse Este año Que terminó Ya viene Allí Esa obra Del tren De Sinacantepec A la ciudad De México A Santa Fe Así Así Vamos a ver Qué pasa Bueno Lo importante Es que se hagan Las obras Con honestidad Y trabajo Y sí se puede Hoy Te repito El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Informó que Para este año Se autorizaron 28 mil millones De pesos En presupuesto Para el pago Puntual De salud Así es que Fíjate que Si se puede Con honestidad Hacer las cosas Así es Fíjate que Otra cosa Que me deja Pensando Al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Es que Dice que Él nombra Funcionarios No a lo que Muchos dicen Debe de ser De acuerdo Al perfil De acuerdo A su capacidad Dice De acuerdo A quien yo Le tengo Confianza Eso me deja Mucho que Pensar No sentido Literal Sí Bueno Debe ser Confianza En la honestidad Yo creo ¿No? Bueno Yo creo Que en eso Pero Sí Yo previero Una gente Honesta Con sentido Común Aunque no Sea Especialista En el tema Se puede Llegar Se puede Llegar De gente Especialista Y hacer las cosas Bien Pero sí Que haya Honestidad Y responsabilidad Bueno No se puede Todo Otra cosa César Gracias No se puede Chucar y comer Pinoles Así es Gracias César A tus órdenes Gracias Gracias a César De Kaiser Informativo Desde Morelia Bueno Es que sí 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 Una persona Con sentido Común Pues así Me pongan Ustedes A un científico Si no tiene Sentido Común Maldita La cosa Sirve a la sociedad Un científico ¿No? Vamos a un corte Y regresamos Para un día increíble Lleno de aventuras Con tu familia Y amigos Visita el Parque Rancho Viejo En Los Azufres Contamos con albercas Jacuzzi Y chapoteaderos Con aguas termales Además De cuarto de vapor Cuarto de masaje Cabañas Zona de camping Y tirolesa Reserva al 786 1049 102 Michoacán Honestidad y trabajo Llegó la mariposa monarca A Michoacán Luego de más de 4 mil kilómetros De viaje Nuestras invitadas De honor a Michoacán Ya están aquí Prepárate para visitar Los santuarios De la mariposa monarca En el Rosario Sierra Chincua Y Cendio Enamórate con esta Fascinante experiencia De noviembre a marzo Michoacán Es el alma de México Y ellas Lo saben Michoacán Honestidad Y trabajo Gracias por ver el video ¿Qué es el gobernador Alfredo Ramírez Betoya? El gobierno estatal Expuso que ese recurso Incrementó 2 mil millones de pesos Respecto a lo erogado en 2022 Luego de realizar gestiones necesarias Y mantener plena coordinación Con el gobierno de México Durante décadas En Michoacán Solo se hablaba de conflicto Movilizaciones Disputas Sindicales Y abandono De la educación Pero Después de retomar El control Y la rectoría Administrativa Y financiera Se dignifica la labor Telas Y los docentes Y se implementan esquemas Para fortalecer la educación De alumnos Comentó La secretaria de Educación Gabriela Molina Aguilar Recordó que El inicio De la administración Actual Se debían Cinco quincenas Y bonos retrasados Desde el año 2020 Aunado A que Para el último trimestre Del 2021 No había recursos Para cubrir salarios A las Y los trabajadores Los adeudos Eran de 8 mil 400 millones De pesos Pero se solventaron Con el apoyo De la federación Para que Por primera vez En muchos años Cerrara el ejercicio Fiscal 2022 Sin pendientes Con el magisterio A lo que El gobernador Finalizó Que con el cumplimiento Puntual De los pagos Se da Muestra de trabajo Que se viene Desempeñando En el actual Gobierno Con honestidad Transparencia Y buena Administración Bueno Pues esperemos Que así siga ¿No? Por el bien De Michoacán Y de todos Bien Vamos a Cambiar un poquito De De tema Y Y a Escuchar Este Esto que nos Comparten Sobre La El fin De año Y el inicio De nuevo Con dichos Muy Muy nuestros Muy mexicanos Vamos a Y muy buena rima Por cierto Vamos a Escucharlo Lo compartió El contador Público Este Ahí Ahí Se me fue Guillermo Pérez Gran Colaborador También De TV Monarca Vamos a Escucharlo A esta Persona Bomba Ya pasó Nochebuena Ya pasó Navidad Ya expresamos Los deseos De dicha Y prosperidad Diciembre Se fue volando Como casi Siempre pasa Y como siempre Nos faltó Ver algunos En la casa Ya se abrieron Los regalos Ya cantamos Noche de paz Y de las piñas De tamales Solo quedan Las libras De más Y si no pudo Cumplir Las metas Que había trazado No se preocupe Pariente Que eso a todos Nos ha pasado Más bien Siéntase Agradecido Que tiene vida Y también salud Para seguir Con sus proyectos Y alcanzarlos Con plenitud Que si este año Fue complicado Y no se pudo lograr Diosito Le está regalando Otro Para intentarlo Y mejorar Yo por mi parte Le deseo Lo mejor Que se puede No 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 Sea mejor Que el que está Por terminar Le deseo Trabajito Y saludo Que de alegría Llore un montón Que de momentos Lindos Se le llenen La mente Y el corazón Que cante Baila Y sonría Como nunca Lo había hecho Que pueda hacer Lo que le gusta Y que le saque Mucho provecho Que siga amando A los que ama Que eso Que soñó Ahora pueda tenerlo Y que perdone De corazón Si es que tiene Que hacerlo Que cuando despide Este año Lo haga a su manera Sin seguir reglas Ni esquemas Y que en la cuenta Regresiva Se vayan Todos sus problemas Que le dé Taquicardia De amar Que se vuelva Loco por vivir Que le duelan Los brazos De abrazar Y la panza De reír Le deseo Compañero Con respeto Y humildad Un año nuevo Lleno De dicha Y felicidad Bueno Bueno pues ahí Tienen Vamos a bajar El volumen Aquí en En el interior Del El estudio Y les vamos A poner Otra Miren Cuando este Fin de año Nos atascamos De muchas cosas Pero sobre todo Los mexicanos Somos muy afectos A los carbohidratos Las harinas La harina de trigo Por favor De lejecitos Esto nos ocasiona Muchos problemas De salud Sobre todo A los adultos Ya mayores De 50 años De lejecitos Los pastelitos Y todas las harinas Porque miren Vienen problemas De intoxicación E inflamación En todo el cuerpo Les vamos A poner esto Y esto Hay que decirlo Si no Nos alimentamos Con más Alimentos naturales Vamos a tener Problemas de digestión Y estreñimiento Que es uno De los problemas Que nos traen Problemas En el colon Cáncer de colon Nos traen Problemas De intoxicación De la piel Inflamación Del cuerpo Todo eso Pongan mucha atención A esto De veras Se lo recomiendo A ver Está checando Ahí Volumen ¿Cómo desintoxicar Tu cuerpo Y poder evacuar Diariamente? Nuestro sistema digestivo Tiene su propio proceso Para eliminar desechos Pero muchas personas Luchan por tener Movimientos intestinales Regulares Y saludables Y si no lo está logrando Puede deberse a una variedad De causas O motivos Algunos de estos Incluyen Por ejemplo El estrés La mala digestión Una mala dieta Deficiencia De magnesio Problemas Con las glándulas Tiroideas Inactividad física Medicamentos E incluso Una deficiencia De la flora intestinal Hoy en día Se reconoce Que el estreñimiento Puede causar Una amplia De problemas De salud Como por ejemplo La fatiga El cansancio Dolor de estómago Calambres en las piernas Calambres abdominales Dolores de cabeza Constante Irritación Mal humor E incluso Reacciones alérgicas Pueden todos ser Parcialmente causados Por la falta De eliminación De heces De manera diaria Si usted no está Teniendo al menos Una evacuación diaria Por día Le sugiero tratar Esta condición Para no acumular La toxicidad En su cuerpo Y terminar con Algún otro problema Grave de salud Es muy común Ver como las personas Usan laxantes Con regularidad Y permítame Recalcarle algo No abuse Del uso De laxantes El uso Frecuente De laxantes Durante un periodo Largo de tiempo Le causará Problemas de salud Como el daño A los órganos internos Puede causar El síndrome Del intestino irritable El daño al hígado Un colon estirado E incluso Infecciones digestivas Le sugiero cambiar El uso de laxantes Por suplementos O alimentos naturales De manera que En el video de hoy Voy a revelar Cómo tratar el estreñimiento De forma natural Y cómo cambiar Su salud digestiva Para prevenir Problemas de salud Para mayor entendimiento En este video Voy a dividir En tres partes Quédese hasta el final Del video Y asegúrese De tomar nota De todo Parte 1 Suplementos Número 1 Óxido de magnesio El magnesio Es un mineral Que ayuda Con el funcionamiento Normal de los músculos Y activa El sistema nervioso Parasimpático Que es una rama Del sistema nervioso Autónomo Encargada de activar La motilidad intestinal Le sugiero buscar Algún suplemento De magnesio Que sea de buena calidad Si puede Óxido de magnesio Que lo consigue En cualquier farmacia De su país Este suplemento Le ayudará A regular Los movimientos Y las evacuaciones Diarias Si no consigue El óxido de magnesio Como una segunda opción El cloruro de magnesio También le podrá ayudar Recuerde Cloruro de magnesio Tómelo cada día En ayunas Durante dos semanas Número dos Silium husk La cáscara De silium husk Es un excelente Suplemento natural Muy eficaz Para formar Volúmenes En las heces Este suplemento Es muy alto En fibra Y cuando se combina Con agua U otro líquido Se expande En el estómago Para formar Y producir volumen Lo que hace En realidad Es estimular Nuestros intestinos Contraerse Y acelerar Así El paso De las heces A través Del tracto digestivo Se puede tomar Una cucharada Con un vaso De agua Todos los días Con sus comidas No hay problema Es muy eficaz Le aconsejo Número tres Jugo de aloe vera El aloe vera Tiene decenas De beneficios Para la salud Que son útiles En medicina Inflamación Cuidados de la piel Y estreñimientos Entre muchos otros El látex De la planta Del aloe vera Contiene un compuesto Conocido como Barboloin Que proporciona Un efecto Laxante En el cuerpo Y ayuda A que las personas Puedan evacuar Este ingrediente Aumenta el contenido De agua intestinal La peristalsis En el estómago La contracción Y relajación De los intestinos Y estimula La secreción Interna Del moco Todos estos efectos Hacen que el aloe vera Cause un aumento De nuestro movimiento Intestinal Lo que sugiero Es tomarse Un poco de jugo De aloe vera A diario Para mejorar Esa peristancia Intestinal Y poder evacuar Diariamente Un detalle importante Es que todos Estos suplementos Que acabo de mencionar Son muy útiles Pero deben ser Acompañados De una buena dieta Como por ejemplo Disminuir los carbohidratos Disminuir el azúcar Sobre todo la harina Pan, galletas Empanadas Pizza Etcétera Y así tendrá Y así tendrá Buenos resultados Parte 2 La dieta Número 1 Alimentos Que debe eliminar De su dieta Es importante entender Que una de las mejores Maneras de lograr Que haya movimiento Intestinal regular Es a través De la eliminación De sustancias Que sean nocivas En nuestra dieta Eso por un lado Y también El consumo De nutrientes Y alimentos Orgánicos Por otro Una lista rápida De alimentos Para eliminar Son por ejemplo Los aceites hidrogenados Los jarabes Que contienen Altos contenidos De fructuosa Los condimentos Colorantes Que sean peligrosos E incluso Algunos condimentos Falsos Entonces Estos componentes Dificultan El funcionamiento Correcto De nuestro sistema Digestivo El consumo De estos alimentos Solo aumentará La inflamación Interna Y también El colon E interrumpirán Los movimientos Intestinales Regulares Número 2 Alimentos Que debes Consumir Con regularidad No puede faltar Jugos verdes Los jugos verdes Deben tomarse A diario Continuamente Ya que estos Contienen Enzimas vivas Que son especialmente Útiles Para digerir Los alimentos Y eliminar De nuestro sistema Digestivo Todas esas toxinas Además de esto Los jugos verdes Activa el sistema Nervioso Parasimpático Y hace que se acelere La digestión Para una pronta Evacuación Las personas Que tienen dificultad Para ir al baño Diariamente Verán excelentes resultados Tomando jugos verdes A diario De manera Éficaz Las personas Que tienen dificultades Para ir al baño Verán excelentes resultados Tomando jugos verdes Diariamente Alimentos ricos En fibra La fibra Es una materia vegetal Que no puede ser degradado Por enzimas digestivas La fibra Trata el estreñimiento Porque ayuda A que haya Movimiento intestinal Lo que hace Es darle cuerpo A la materia fecal Y hace que esa materia Se mueva A través del tubo digestivo Les recomiendo Consumir algo de fibra En cada comida Para distribuir La ingesta A lo largo del día Y así Asegurarse De que todo el sistema Tenga algo de materia Para desechar Los alimentos Que son alto en fibra Incluyen por ejemplo La harina de avena Las verduras de hojas verdes Las legumbres Y las frutas Muy importante Alimentos fermentados Que contienen Probióticos Agregar probióticos A la vida Es otro detalle Que ayudará A tratar esta condición Pueden tomar Suplementos probióticos O pueden también Comer muchos alimentos Ricos en probióticos Como yogur El kimchi Los pepinillos Y otros alimentos Fermentados Los probióticos Introducen Bacterias buenas En el intestino Y con la ayuda De la fibra Y los almidones Resistentes Se convierten En un poderoso Aliado digestivo Disminuyendo la inflamación Y promoviendo Las visitas regulares Al baño Dicho sea de paso Vinagre de sidra De manzana El vinagre de sidra De manzana También es considerado Como un probiótico Y se incluye En los tratamientos De limpieza de colon Un ejemplo Las enzimas De los ácidos Contenidos Del vinagre de sidra De manzana Suprimen El crecimiento De bacterias dañinas Y ayudan A que crezcan Las bacterias saludables ¿Qué les parece? Muy bueno Y eficaz Semillas de lino Y chía Estas semillas Son increíbles Fuentes De grasas Esenciales Las semillas De lino Y las semillas De chía Están llenas De omega 3 Que tienen Un efecto Antiinflamatorio Y reducen La inflamación Del colon Además de poseer Grasas saludables Como el omega 3 Que ya mencioné Las semillas De lino Y de chía Se expanden Cuando entran En contacto Con el agua En nuestro sistema Digestivo Y ayudan A arrastrar El desecho Es excelente Para las personas Que son propensas Al estreñimiento Y digestión Y digestión Número 3 Manténgase Alejado Del trigo Decidí hablar Específicamente Sobre el trigo Antes de pasar A la tercera parte De este video Porque si usted Verdaderamente desea Tener evacuaciones Diarias Yo le animo A que usted Suprima los productos Que contengan trigo El trigo Contiene compuestos Que bloquean Nuestras hormonas Tiroideas Y esto Al mismo tiempo Reduce la motilidad Intestinal Es importante Porque las personas Con hipotiroidismo Subclínico O las personas Que no saben Que tienen la tiroides Lenta Pueden padecer Una motilidad Intestinal Lenta O estreñimiento Con el consumo Del trigo Suprima completamente Los productos Que contengan trigo Para hacer Obviamente Un buen tratamiento Contra el estreñimiento Parte 3 Cambios En el estilo De vida Número 1 Ejercicios Hay que tener Mucho cuidado En esto Muy poco O demasiado ejercicio Puede causar Estreñimiento No hacer ejercicio A menudo Puede causar Problemas digestivos Que provocan Después Estreñimiento El ejercicio Ayuda a estimular Las actividades Intestinales Y el movimiento De las heces A través del tracto Digestivo Y esto A su vez Mantiene los desechos De alimentos En movimiento A través de nuestro sistema De hecho Algunas personas Ven un efecto Inmediato De la evacuación Con solo salir A caminar Imagínense Por otro lado Sin embargo Demasiado ejercicio También puede causar Estreñimiento El ejercicio Puede fomentar La actividad De nuestro sistema Nervioso Parasimpático Que es una rama Del sistema Nervioso Autónomo Lo más importante De todo esto Es hacer ejercicio De manera saludable Que ayude Y no daña Su organismo Sugiero que haga Entre 15 30 minutos 30 minutos Ejercicios De bajo impacto 3 o 4 veces Por semana Muy útil Y efectivo Número 2 Estrés Nuestra manera De lucha O escape Es la manera En que el cuerpo Tiene que responder Al estrés Y como ya mencioné Anteriormente El estrés A nuestro sistema Nervioso Parasimpático Desactiva La digestión Haciendo que Obviamente Se vuelva Imposible De tener Movimiento Intestinal Regular Para esto Les sugiero Practicar Técnicas Naturales Que alivien El estrés Y que Tranquilicen El sistema Nervioso Y obviamente Activen La digestión Un ejemplo Para aliviar El estrés Es practicar Actividades Como la oración Practicar yoga Meditación Caminar Pasear Pasear Con algún Familiar O amigo Leer Escuchar Audios De relajación Y otros Comparte con tus Grupos Amigos Familiares Para que estén Enterados Del tema Si tiene alguna duda O pregunta Deje su comentario Aquí abajo Que lo responderé Con gusto Nos vemos En el próximo video Dios le bendiga Bueno pues Vamos a bajar El sonido Aquí en el estudio Fíjense Como todo esto Nos ayuda A estar mejor Todos tenemos Este Problemas Psicosomáticos Cuando no es el estrés Es nuestra salud Física ¿No? O Problemas A veces De Los resentimientos Eso que siempre digo aquí Y los rencores Son parte también De este problema De salud Por eso hay que Contar hasta 10 Siempre Siempre Ahí vamos a tener Y tenemos Pueden seguirnos Allí en Facebook TV Monarca Tenemos muchos consejos Sobre la salud Y la prevención Por supuesto Lo más recomendable Es acudir Con un médico Eso nunca vamos A dejar De recomendarlo Pero si usted Puede también Disciplinarse En su alimentación En su modo de vida Pues le va a ayudar Pues le va a ayudar Doblemente Siempre hay que acudir A un médico Cuando tiene uno ya Algún problema De salud Para que Conozcamos El diagnóstico Lo demás Los test Y los Medicina naturista Y todo eso Pues hay que Llevarla Con relativa También Moderación En el sentido De No Por eso De dejar De ir con un médico Para que nos Haga un diagnóstico Certero ¿No? No todo se va a curar Con Buena alimentación En ocasiones O con Una Dieta rigurosa O mentalmente Tenemos que equilibrar Todo esto Todo La vida Está llena De equilibrios Bueno Pues en El seguro social A nivel estatal Nombra Nuevo delegado Nuevo representante Del seguro social En el estado El doctor Javier de Jesús Cabral Soto Asumió Este mediodía De ayer Como Encargado De la Titularidad Del instituto Mexicano Del seguro Social En michoacán Ante Los integrantes Del consejo Consultivo Delegacional En sesión Extraordinaria Bueno Esta es una nueva Responsabilidad Que asume El doctor Javier de Jesús Cabral Soto Como Lo que nosotros Conocemos Aquí ponen Encargado De la representación Del IMSS En michoacán Antes Antes Les decíamos Delegados Del seguro Social En michoacán Bien En otra Información Que tenemos Para ustedes De notas Regionales Y estatales Rogelio Sarasua Sánchez Ya ayer por la noche Dábamos Es el nuevo Titular De la Secretaría De Comunicaciones Y Obras Públicas El gobernador Destacó El compromiso Con el magisterio A favor De la educación De niñas Y niños Y aseguró El pago Puntual Todo 2023 También lo habíamos Comentado Hace un momento En Ciudad Hidalgo Vamos a estar Un momento más En una entrevista Con el Tesorero Si no es Hoy por la noche Mañana Para que nos explique Bien a bien Cómo Se pagará El predial Y el 10% De descuento En todo el mes De enero A los que van Al día Es decir Puntuales Y un 5% En febrero Pero lo que queremos Es que nos explique Un poco más El contador público Rogelio Sandoval Medina Tesorero Sobre La forma De pagarlo Las personas Que viven Fuera de Ciudad Hidalgo Y que tienen Alguna propiedad Aquí Tanto De Estados Unidos Como Del interior Del país Para que Paguen Puntualmente Y se hagan Acredores A ese descuento Del 10% En este mes De enero Que ya Inició Su cobro El día De ayer También se está También se está Realizando El cobro De perpetuidades De los panteones Que son Administrados Por el ayuntamiento Allí El tesorero Agradeció A la ciudadanía El apoyo Aprovechando 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 las Promociones De fin De año Donde se Tuvo Una respuesta De la ciudadanía Por lo que Reiteró Su agradecimiento Por el apoyo Y confianza Estén seguros Dijo Que sus impuestos Están siendo Bien empleados Mejorando Los servicios En la ciudad Y ahí Deseo A todos Los habitantes Del municipio Un próspero Año 2023 Y que sea Lleno de salud Así se expresó El tesorero Municipal De Ciudad Hidalgo Contador Público Rogelio Sandoval Medina Por otro lado El Zapa De Ciudad Hidalgo También Este Está Ampliando El pago Adelantado A todo el mes De enero Para las gentes Que no pudieron Por alguna circunstancia O que están Esperando El aguinaldo De La segunda parte De este mes Esta primera Quincena Aprovechar Para el pago De Sus Deudas Con el Zapa Y O bien Para pagar Adelantado Todo este año Si usted Paga adelantado Todo el año De 2023 Se le va a respetar La tarifa De 2022 Y se le va a dar Además La oportunidad De Participar En una rifa De enseres Domésticos En el Zapa Y ya Ha iniciado A ver Si tenemos Allí El evento En Municipio De Marabatío Esta mañana Se inició El programa De mastografía El instituto De la mujer Marabatiense En coordinación Con el centro De salud Balbuena Invita A todas Las mujeres De 40 A 69 A realizarse La mastografía De A partir De ayer Al 5 De enero En el centro De salud Balbuena A partir De las 8 De la mañana Los requisitos Son Identificación Oficial En copia Curve Dos números De teléfono Referencias No estar embarazada Asistir Con aseo normal En la región Axilar Y mamaria No utilizar Desodorantes Talcos En polvo Crema O loción Debajo De los brazos Y las mamas El día Del examen Así es que Acuda allí Al DIF O bien Tenemos aquí Otro Acudir Información En el Instituto De la Mujer Maravatiense Ubicado En la calle Aldama Número 3 Colonia Centro Ahí Conocido Como la Prepa Vieja En horario De 8 De las 9 De la mañana A 5 De la tarde Tenemos Imágenes Vamos a Escuchar Hagamos La difusión En nuestras Comunidades Con las Autoridades Auxiliares De cada Una De las Comunidades Encargados Del orden Jefes De tenencia Para que A su vez Hagan la Invitación Al sector Femenino Para que Acudan A realizarse Las Su respectiva Mastografía Y esto debe De ser Año Con año No nada Más Vuelvo a repetir No nada Más En tiempo De campaña Mi invitación Sería Para que Todos Nos sumemos Para fomentar La cultura De la prevención Si hacemos Prevención Si hacemos Lo que Lo que está En nuestras manos Lo Lo que nos Corresponde De hacer Medicina preventiva Vuelvo a repetir Vamos a Habitar Muchos Muchos Este Situaciones En lo personal Que se pudieron Haber Evitado Entonces Esa es La invitación Que hacemos Que Aprovechemos La campaña Que Estamos realizando Que aprovechemos La presencia Del equipo Móvil De mastografía Mastógrafo Que no es fácil Contar con él También quiero Mencionarlo La demanda Es Inmensa Son 113 Municipios En el estado Cada estado Demanda Obviamente Que también Se le atienda En ese sentido Entonces Debemos De aprovechar La capacidad Que tiene El equipo Para realizar La Los estudios Por jornada Por día Son de alrededor De 80 Estudios Que se hacen El mastógrafo Lo vamos a tener Aquí Cuatro días Entonces Si va a ser Importante Que Hagamos Esa difusión Para aprovechar Y logremos La meta Que es De mínimo 80 Estudios Por día Si Bueno Muchas gracias Entonces Dejo la invitación Para que se haga La dimisión Bueno pues Ahí Para Todas Mujeres Marabatienses Este Programa De Mastografía Que estará Hasta el 5 Hasta el 5 De Este mismo mes Bien En otra Información Ahora De corte Local Vamos a Y regional Vamos a repetir El gobernador Alfredo Ramírez Betoya Designó a Rogelio Sarazúa Sánchez Al frente De la Secretaría De Comunicaciones Y Obras Públicas De Michoacán Estamos seguros De que desempeñará Un excelente papel Encabezado Encabezando En esta temporada En esta importante Secretaría Creemos que así Tiene una Excelente trayectoria En el servicio Público Bueno pues Ahí tiene Ahora Toda la confianza Del gobierno Del estado Para Afrontar Pues una De las Secretarías Que tienen Mayor responsabilidad En el gobierno Que es La obra Pública Bien En otra Información Ahí también El gobierno Del estado Sigue invitando A toda la niñez A todas las Familias Para que sigan Visitando A partir de la Una de la tarde Se abrirán Los juegos Mecánicos Los juegos De destreza Y el bazar Navideño Así como El tobogán Estará abierto De tres de la tarde A nueve de la noche Y la pista De hielo Tendrá un horario De cuatro de la tarde A veinte A las ocho horas Para la gente Que nos ve en Morelia O si usted Acá En el interior Del estado Quiere Conocer Este Esta Villa Navideña Estamos todavía A tiempo Ahorita que están En vacaciones Sus hijos Allí en el centro De exposiciones En Morelia La entrada Es gratuita Bien En otra Información Que tenemos Para ustedes Ya el refrendo Para los automóviles Espérense Espérense Unos días Lo podrán hacer Ya en forma digital Desde su computadora Para que no haga filas Bueno Tenemos más Información Con ustedes Desde El oriente Michoacano Se estará llevando a cabo En el oro Estado de México La cabalgata De los reyes Magos El próximo viernes 6 de enero A las 12 del día En frente Del palacio Municipal Allá En el oro No faltes Los reyes Magos Traerán sorpresas A los niños En el oro Estado de México Dile a mamá Y a papá Que te esperamos Este 6 de enero A partir de las 12 del día En frente Del palacio Municipal Habrá Fiesta Para todos Los niños Y también Sorpresas En el oro Estado de México En Contepec En Contepec El Ayuntamiento De Contepec Y el sistema DIP Municipal Presidido Por el licenciado Israel Luna García Y la Señora La ciudadana Marisol Hernández Bermúdez Desean Un feliz 2023 Lleno de éxitos Para todas Y todos Los contepequenses Bueno Ahí Dice Deseamos Que esta época De esperanza Sea eterna Brindándote Alegría Salud Y amor Igualmente Sea un maravilloso Año 2023 Repleto De éxitos Para ti Tu familia Y tus seres Queridos Contepec Michoacán Diciembre Del 2022 Enero 2023 Jóvenes Que están En Por liberar Su cartilla Tenemos Esta información De Irimbo Se invita Para que El próximo Fin de semana Sábado Siete Y domingo Ocho Los Los jóvenes Que van A liberar Su cartilla La lleven Se les va A recibir En El portal De la Presidencia Municipal De Ciudad Hidalgo De ocho De la mañana A una De la tarde El puesto Estará ubicado Allí donde Digo En Palacio Municipal No deje Pasar Este momento Porque de otra Manera Tendrá que Llevarla Hasta la ciudad De Morelia Bien En Irimbo Tenemos Aquí el doctor Fernando Palomino De Irimbo También está Invitando A que La cabalgata De los reyes Magos En su recorrido En tenencias Y comunidades Del municipio De Irimbo Este viernes 6 de enero De igual manera Allí en Irimbo Se entregó Apoyo El doctor Fernando Palomino Entregó Apoyos Ya que Por motivos Ajenos Hubo Allí Un incendio Y desprendimiento De techos A una familia Allí El alcalde Entregó Apoyo A estas dos Familias Que se vieron Afectadas En sus hogares Pues que bueno Hay que ser solidarios Siempre Con En las En estos Tiempos De accidentes En Angangueo Venta Venta De árboles Frutales Este principio De año El gobierno Municipal Para todos Los que tienen Predios Ranchos Que quieran Sembrar Frutales Trabajar La tierra Por lo que Se han traído Arbolitos De cítricos Limoneros Limones Diversas Especies Higo Y ciruelo Para mayor Información Acudir a la Oficina De Desarrollo Rural En En Angangueo En Angangueo Que más Tenemos También En Aporo El presidente Municipal Agustín Torres Invita A los jóvenes De clase 2014 Para que Este sábado 7 y domingo 8 Acudan a los portales De la presidencia Municipal De Hidalgo Para entregar Su cartilla Y se tramite Su liberación Este año Bien Tenemos Más Información Esta viene De Jungapeo Inicia Este año La presidenta Norma Angélica Yáñez En compañía De directores Y personal Del ayuntamiento Realizó La colocación Del primer Tabique Para la Construcción De un aula 5 por 5 A base De Muros De Bloco De Concreto Y Estructura Armada Además De la construcción De un pequeño Módulo De servicios Sanitarios En el jardín De niños Leona Vicario De Conafe En la comunidad De El Siriano Esto Allá En Jungapeo En Marabatío Pues ya Les comentamos Está el programa De mastografía Acuda Terminará El próximo 5 de De este mismo Vez En Citácuaro La heroica Citácuaro Apoyando la Economía De las Familias Citácuarenses Por medio Del programa Mariana Trinitaria Se entregaron Tinacos Y calentadores Solares En el gobierno De soluciones Y el sistema DIP Municipal Continuarán Articulando Acciones Y políticas Públicas En favor De quienes Ocupan De el Respaldo Del ayuntamiento Que encabeza El licenciado Antonio Istlaguac Bien En más Información En Ciudad Hidalgo Sigue la pista De hielo Magia Y diversión Horario De 11 de la Mañana Para los Niños Es de 11 de la Mañana A 4 de la Tarde Los niños Entran gratis Deberán Ser acompañados Por un Adulto Mayor El adulto Entrará Gratis Por supuesto En este Horario Los adultos No pueden Entrar Para patinar Libremente Solo para El cuidado De los Niños Horario De jóvenes Y adultos Es de 4 de la Tarde A 9 de la Noche Allí Es una Cooperación De 25 Pesos Nota En este Horario Los niños También Entran Gratis Con un Acompañante El cual Deberá Pagar Su boleto Ven y Disfruta Con tu Familia Horario General De 11 de la Mañana A 9 de la Noche La pista De hielo En Ciudad Hidalgo Por nuestra Parte es Todo Allá Los controles Técnicos Está Karina Y Cristian Que pasen Un bonito Martes Cuídense De las Corrientes Frías De aire Use Cubrebocas Que lo Protege Precisamente De las Corrientes Frías Y De los Catarros Que ahora Traemos Todos Aún Con la Vacuna De Influenza Imagínese Si no La Tuvieran O No La Tuviéramos Bueno Gracias Por su Atención